Alicia Garcena, directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y quien en un origen había sido propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ser representante de México ante la ONU. Sostuvo un encuentro con el tabasqueño, previo a que este, designará a Juan Ramón de la Fuente como el próximo embajador de nuestro país ante la ONU, y señaló que la reunión con el próximo ejecutivo mexicano se trató para ver cómo la CEPAL puede ayudar al gobierno del virtual presidente de México. A salir de su casa de gobierno de transición, Barsena explicó que en el proyecto Centroamérica la CEPAL cuenta con mucha información, como por ejemplo los determinantes de la migración, y esa información la vamos a poner al servicio del gobierno de México. Finanzas Equipo de López Obrador se sumará a negociaciones de PICAM. Yo creo que hay una expectativa, hay una esperanza, de que México vuelva a voltear su mirada hacia el sur, Hay una verdadera yo diría, entusiasmo de parte de los mandatarios de Sudamérica que estuvieron por lo menos ahí. Al menos seis, y todos expresaron una visión muy positiva y también de cómo se está haciendo ese cambio entre el gobierno del presidente Peña Nieto y el gobierno de López Obrador. Entonces se ve con muy buenos ojos las posibilidades sobre todo de por ejemplo lo que se acordó en Puerto Vallarta, que fue esta convergencia, o inclusive se firmó una declaración conjunta de una convergencia entre Mercosur y Alianza Pacífico, pues esto abre una posibilidad inmensa. Ahora, estamos hablando prácticamente del 85% de la población de Sudamericana, de básicamente el 90% de la inversión, y yo diría, estamos hablando de exportaciones también que ascienden casi al 80%, exportaciones e importaciones del comercio total. Entonces estamos hablando de un sueño hecho realidad de que se dé una integración México-Sudamérica. Política ONU y CEPA la aseguran estar listas para colaborar con AMLO.